La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar ha participado este fin de semana en la Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que se ha celebrado en Albacete, y en la que, entre otras cuestiones, se ha aprobado el cierre definitivo de la llamada tercera vía de acceso, a la que los no titulados aún podían recurrir en casos excepcionales. La obligatoriedad de la titulación en periodismo para todos aquellos que de ahora en adelante quieran acceder a la FAPE y el carné profesional será ratificada formalmente en la próxima Asamblea, que tras el ofrecimiento realizado por la asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, se celebrará en 2020 en Algeciras. El presidente y la vicepresidenta de la asociación, Javier Martínez y Rosario Pérez, respectivamente, han sido los encargados de representar a los periodistas de la comarca en la Asamblea, en la que, junto con la declaración de Albacete, que reivindica medidas para hacer frente, a las fake news, en las campañas electorales, se han aprobado también varias resoluciones para reclamar la inclusión de la categoría de periodista o técnico en comunicación en la relación de puestos de trabajo de todas las administraciones, con convocatorias públicas y exigencia de la titulación en periodismo o comunicación audiovisual. Por último, la FAPE aprobó una resolución para seguir trabajando en la reclamación de una asignatura de periodismo en la enseñanza secundaria obligatoria y se ha hablado de igualdad de género, así como un llamamiento público para que editores y directivos de los medios adopten medidas contundentes para acabar con la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.